Hace más de 60 años, una noticia sacudió al mundo. Cinco misioneros protestantes de Estados Unidos fueron asesinados en la selva ecuatoriana por nativos a los que habían ido a evangelizar. La tribu de los Waorani, llamados respectivamente Auca, es decir, salvajes o enemigos, por los quechuas a la cual habían ido a evangelizar, fue la responsable del crimen. Su historia fue una noticia mundial que se difundió en los principales medios de comunicación. Y hasta medio siglo después se estrenó una película de producción estadounidense que recordó aquel trágico acontecimiento. La historia comenzó en septiembre de 1955, cuando Nath Sainz logró divisar desde un avión un asentamiento en la selva ecuatoriana. Los misioneros decidieron ir a evangelizar a esa tribu, que vivía aislada y era muy agresiva con cualquier visitante extranjero, e incluso entre ellos. Como reseñó el portal del Instituto Bíblico Stram, el primero de octubre, los misioneros desarrollaron un plan para hacer contacto que, al mismo tiempo, les permitirá demostrar que iban en paz y no a agredirlos. La iniciativa consistió en volar sobre las aldeas y bajar regalos al pueblo. Además, mediante un sistema de altavoces decían, los americanos les gritaban en el idioma de los nativos, que querían ser sus amigos. Finalmente, los whaurani respondieron atando un regalo a la línea de retorno. Un tocado de plumas fue la señal para los misioneros de que podían establecerse en esos territorios. A orillas del río Kuraray, los misioneros descubrieron un lugar óptimo para aterrizar e instalarse cerca de las comunidades indígenas. Tres días después, tuvieron el primer contacto con un hombre y dos mujeres. Finalmente, el 8 de enero, un grupo más grande, solo de hombres, se acercó al lugar. Por entonces, uno de los misioneros se contactó por radio con su esposa y le dijo, Parece que estarán aquí para el servicio por la tarde. Hora por nosotros. Te contactaremos en las siguientes cuatro horas y media. El informe hacía referencia a un grupo de nativos que había sido divisado acercándose al campamento. Sin embargo, el desenlace fue totalmente inesperado. El grupo de whaurani atacó a los americanos con lanzas y asesinó a todos ellos. Un día después, ante la falta de contacto por radio, un avión sobrevoló la zona y divisó los cuerpos de las víctimas, que fueron posteriormente recuperados. Minkaye, uno de los agresores que años después se convirtió al cristianismo, relató que su grupo mató a los misioneros porque los ancianos de la tribu estaban furiosos tras dejar que extranjeros fueran a su lugar. El efecto que causó en Estados Unidos la masacre produjo un aumento del financiamiento de las misiones evangelizadoras en todo el mundo. Particularmente la viuda de Jim Ejiot, uno de los misioneros, y otros familiares regresaron a Ecuador como parte del Instituto Lingüístico de Verano. Contra todo pronóstico, lograron ingresar a la selva y establecer buena relación con distintas tribus de los Suahorani. Muchos de ellos fueron evangelizados e hicieron campañas en Estados Unidos mostrando su arrepentimiento por el crimen. Al día de hoy, los cinco misioneros asesinados son recordados como mártires por diversas comunidades protestantes de Estados Unidos. Además de la película antes mencionada, se han publicado varios libros y cada año son recordados en la fecha de su muerte. Gracias. 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 Gracias.